bueno señores ya estamos ready para otra actividad así que ya ustedes saben en ese paisaje que ustedes ven allá del otro lado de la montaña fue el lugar donde se grabó el vídeo anterior así que hoy le estaré haciendo otro vídeo pero en el pie de esa montaña que se ve ahí en ese mismo pie ahí vea empezando desde aquí así que ya ustedes saben yo espero que este vídeo le guste porque será un enduro extremo i just wish you no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.